hola buenos días soy david de mares mellar y hoy os quiero presentar una casa para alquilar en vilasar de mar en la zona de la chinesca una zona magnífica muy cerquita de la playa de hecho la casa está prácticamente en primera línea de mar ya que sólo delante tenemos un parque infantil y después ya tenemos el mar y el paseo en la playa etcétera y en una zona magnífica de hecho yo soy vecino de la chinesca y soy un enamorado de esta zona ya que tenemos el sol y aquí al lado la playa cerca la estación también cerca ambulatorios colegios etcétera para una zona muy residencial con servicios al lado de la playa para vivir todo el año como si estuvieras de vacaciones vamos a verla espero que os guste bien la casa es una dosado esquinero vale vamos a entrar tenemos un jardín de recepción y bueno a ver la casa se alquila tal como la veis vale entonces el inquilino que el que entre pues tendrá la posibilidad de adecuar el jardín un poco a su gusto vale actualmente pues está así con alguna hierba mediterránea el césped habría que cortarlo tenemos aquí creo que es un limonero un naranjero y después está el seto vale pero bueno se puede se puede arreglar y mejorar al gusto de del próximo inquilino pero bueno es un buen jardín de recepción y aquí tenemos lo que es la fachada de la casa un adosado esquinero planta baja planta primera planta guardilla y planta sótano pues vamos a verla por dentro lo primero que nos encontramos es un recibidor y después ya pasamos a lo que es la sala de estar que es una pieza grande una buena sala de estar con mucha luz la casa tiene mucha luz porque tener en cuenta que al ser esquinera tiene el añadido de que tiene todas las ventanas laterales que normalmente las casas medianeras no las tienen bueno normalmente no las tienen entonces sólo lo tienen eso las casas esquineras como habéis visto el salón pues es una buena pieza muy amplio y tenemos desde aquí el acceso a la planta superior después pasamos a otra zona que podría ser en la zona de comedor aquí podríamos tener la mesa de comedor justamente delante de la cocina que es un concepto semi abierto tiene una puerta abierta grande y después tenemos pues la cocina con un montón de armarios superiores e inferiores espacio para la vaquillas espacio para la nevera y esta zona como os decía que en principio yo la veo como habilitable para poner el comedor aunque después cada uno puede decorarlo o distribuirlo como quiera a nivel de mobiliario y desde aquí salimos al patio es un patio trasero esquinero grande también pues ideal para montar aquí también un comedor de verano todo todo con consuelo de creo que esto es como un suelo porcelán y que no porcelán y que no es un suelo de tipo cerámico perdón solo cerámico y aquí pues la esquina parte de la esquina porque detrás de esta valla está lo que es la rampa de acceso al parking entre esta parte no tienes jardín lo que es la fachada la parte de atrás bueno aquí podéis montar de hecho de aquí han dejado los anteriores inquilinos una barbacoa y bueno podéis montar vuestra zona de ya os digo de comedor de verano barbacoa etcétera aquí tenemos un pequeño cuarto cerrado con una puerta metálica donde está la caldera bien y seguimos vista la la planta baja vamos a ver lo que es bueno perdón aquí antes de bajar la no aquí no nos falta por ver el aseo de cortesía que también está en planta baja y está aquí justamente delante del acceso al a la planta sótano que es la zona polivalente tiene una sala polivalente y la zona de garaje que también es muy grande vamos a verla bajamos estos escalones rectos y aquí tenemos una gran sala iluminada exterior con un patio inglés es una una sala para montar nuestra comedor de invierno hacer nuestra carne a la brasa nuestras barbacoas aquí en invierno castañas lo que queráis y desde aquí a través de esta puerta de madera accedemos al parking un parking también muy amplio para dos coches súper cómodo súper cómodo para dos coches y motos bicicletas etcétera vale bueno seguimos el recorrido ya hemos visto garaje sala polivalente corto el vídeo y así nos nos dirigimos a la planta de habitaciones bien volvemos a estar en planta baja en la escalera de acceso a la planta superiores y subimos bueno en esta planta tenemos cuatro habitaciones vale dos serían prácticamente con c1 una suite la otra sería suite también lo que pasa es que hay un baño que también tiene que está compartido con las otras dos habitaciones vamos a ver la primera tendrías un armario aquí un pasillo con un armario un baño completo de cuatro piezas exterior y después la habitación una habitación doble de matrimonio que tiene este armario aquí más el armario de fuera vale y tiene acceso a un balcón que da a la parte de atrás donde tenemos nuestro patio vamos a dar la vuelta vamos otra perspectiva y hemos visto la primera habitación que como habéis visto es doble con baño vemos la segunda habitación que sería una habitación individual amplia e incluso podría caber una cama de matrimonio y tenemos el armario empotrado de tres cuerpos se sabe una cama de matrimonio aquí cabría o sea que sería una habitación doble o individual amplia vamos a ver la tercera la tercera y así que es individual su habitación más pequeñita todo y con eso también tiene su armario empotrado dentro cabe perfectamente una cama individual y aquí tendríamos el armario de dos de dos cuerpos y para acabar la cuarta habitación de esta planta que sería la habitación concepto suite que tiene salida balcón tenemos un armario de de cuatro cuerpos un balcón citó también muy chulo con vistas al mar desde aquí por ahí se ve perfectamente el mar desde aquí también vemos las vistas a nuestro jardín aquí delante tenemos también un jardín muy chulo es el jardín de la chinesca y aquí hay una pista polidesport una pista de fútbol y una pista de básquet bueno vamos a dar la vuelta esta habitación como os he dicho es suite en el baño adentro este sería el mueble aquí tendríamos las cuatro piezas aquí va a ter bidet exterior y aquí una bañera vamos a ver una bañera con cortina seguimos y vamos a ver la planta superior que es la planta de la guardilla que de hecho podría ser la quinta habitación perfectamente ya que tenemos un baño completo dentro vale o sea podíamos montar aquí un apartamento una habitación de invitados lo que queráis todo exterior con una gran terraza un balcón como os decía el baño completo con ducha váter y lavamanos aquí está un cuartito que es el cuarto de lavado para poner la lavadora y secadora plancha etcétera y bueno y después todo este espacio que puede ser pues lo que queráis como he dicho antes una habitación o un espacio polivalente con acceso a una bonita terraza tipo solarium también con con bonitas vistas a todo lo que es la zona de esta jardina de la chinesca a lo que es el mar a la parte de abajo de nuestro jardín vamos a dar la vuelta y aquí tenemos esta parte de arriba con sus soldos etcétera bien pues espero que os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier duda cualquier pregunta cualquier gestión que necesitéis un saludo y hasta pronto